de las madres. Ay, qué gusto poder estar un día más contigo este lunes doce de mayo del dos mil catorce, qué gusto poder compartir el micrófono y estar al aire rodeado de ti, rodeado de tu compañía. ¿Qué tal pasaste el fin de semana con esta gran celebración del Día de la Madre? Que te invitamos a que perdure los trescientos sesenta y cinco días del año y seamos reconocidas en este perfil maravilloso de las madres, que el trabajo es siete por veinticuatro, pues los trescientos sesenta y cinco días del año, así que a todas las mamás, qué gusto que la pasaron celebradas y a los hijos que tienen a su mamá y los que no, que la recuerdan con con tanto cariño. Hoy vamos a platicar de un tema súper interesante, siguiendo con esta secuencia de trastornos mentales, de enfermedades en el orden de la salud mental, con la cuestión de personalidad paranoica. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de personas que son muy desconfiadas, que son celosos, que llegan a la celotipia, que tienen angustias, crisis muy fuertes, incluso, bueno, como ya lo comentamos con nuestro querido colaborador, mi compañero de micrófono los lunes, el doctor Mario Alberto Aguilar, que en él tiene la especialidad, él es médico, psiquiatra, terapeuta familiar y de pareja, también individual, y ya lo platicábamos, Mario Alberto, buenas tardes, bienvenido. Hola Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes, pues aquí, con gusto, con gusto de estar trabajando de temas que son intensos, pero que bueno, no podemos evitarlos, están presentes en muchas personas y que afectan a las familias y afectan a la comunidad. Y a propósito de, hemos venido tratando de poner en orden estos temas en cuanto a que se hace mucha burla, se juega con los, con el significado, se juega mucho a decir estas palabras y a juzgar a las personas porque tienen algún altibajo de carácter, o están pasando por alguna situación, y entonces, inmediatamente se dice, tú eres bipolar, o tú estás paranoica, o tú, sí, es una agresión, sin tener el fundamento, por eso poder explicar de una manera consciente, científica, llevado desde la realidad. Y clara, también, para que quienes, sin utilizar la, el esquema como peyoración, o como adjetivo descalificativo, puedan, pues, darse cuenta de que finalmente, una descripción de situaciones que hacen sufrir las personas, porque finalmente lo más importante es que podamos evitar el sufrimiento en este momento, el que nos permitamos conocer un poquito más de las características de cómo somos, por qué somos, también podremos, pues, caminar por la vida buscando atendernos para vivir, pues, más feliz, más en la armonía. ¿Cómo celebraste a tu esposa, a tus hijos, cómo celebraron a la mamá de la casa? Pues, muy bien, muy bien, este, digo, este sábado día estuvimos de, de manteles largos, Alicia, ahí en la casa, en tu casa. Gracias. Tengo todavía la fortuna de tener a mi madre, tiene 80 y 4 años, o algo así, 85, y bueno, se ha venido recuperando poco a poco de un Parkinson y estuvo bien, lúcida, contenta, estuvimos todos ahí alrededor, mis hermanos, mi esposa, y bueno, mi nuera también. Qué maravilla. Entonces, bien fue un buen convivio, agradable, estuvimos estimulando mucho la dopamina. Claro. Con la plática, con las chorchas, con la alegría. Los chistes, este, el vernos también. Sí. Bueno, esto que es vivir, es vivir en familia y convivir en familia, ¿no? Nos, nos nutre. Yo, este programa Platicando en Familia, pues, tiene ese objetivo, el que, el que cada uno de nosotros nos podamos dar cuenta de que reunirnos, de que, vernos, escucharnos, sonreírnos, preguntarnos también cómo nos va y también a veces hasta diferir, pero finalmente se necesita al otro y al otro querido para que nuestros procesos cognitivos, estos que se llaman el sistema límbico, estén generando una sustancia gratificante de gratuidad que se llama dopamina, que se llama oxitocine, que se llama vasopresina y que entonces, desde esa línea, el cuerpo y el espíritu se fortalecen. Y es una maravilla. Y eso tuve la suerte de tener este. Eso, eso estuviste ejercitando y segregando durante el fin de semana. Así es. Qué maravilla, porque es un, es una sustancia completamente natural, que forma parte de esta perfección de nuestro organismo. Sí, fíjate, y lo valioso de los, de los descubrimientos de las neurociencias, es que esto, pues, lo podemos generar nosotros. Es decir, si tenemos una alteración en que la producción bioquímica no se está dando, pues, vayamos al psiquiatra. Pero, si no tenemos la enfermedad, podemos ejercitar, y este sería uno de los objetivos también del programa. Sí, claro. Tips y caminos para que cada uno de nosotros podamos ejercitar así. ¿Cómo andas de tu oxitocina? Podemos ya preguntarnos. ¿Cómo andas de tu vasopresina? Y si andamos en un momento agradable, bondadoso, de ternura, entonces decimos, muy bien, andamos bien de vasopresina. Bueno, entonces, ¿por qué, por qué lo tomamos de manera tan natural cuando hablamos de la glucosa, ¿no? De nuestros niveles de glucosa. Sí, así es, es un equivalente. O por qué no lo comparamos también cuando decimos, ¿cómo te fue en tu electro? ¿No? Así es. Etcétera. Cada que nos hacemos un análisis. Yo. Porque no lo hablamos. Yo espero, Alicia, bueno, esperamos los psiquiatras y yo creo que la comunidad médica en general, en la medida que se va, se va enterando que en el dos mil quince, entre el dos mil, no, del dos mil dieciocho al dos mil veinte, que estos marcadores, así como los de la glucosa, para decir, ¿cómo andas de tu azúcar? Sí. También se espera en en neurociencias que para el dos mil dieciocho o el dos mil veinte ya podamos tener marcadores y que nos podamos preguntar ¿cómo andas de tu vasopresina? ¿Cómo andas de tu dopamina? ¿Cómo un ejercicio también que se vaya haciendo cada vez más coloquial y que en la medida en que, pues, fíjate que ando bajo de vasopresina, pues, entonces hay que buscar los caminos para que este modulador, esta hormona, que es la hormona de la bondad y la hormona de la amorosidad, pues, se produzca en armonía, se produce y conviviendo con los seres queridos, en armonía, se produce. Hablando de los, de las cuestiones paranoides de esta personalidad, una vez, ¿tiene que ver con la oxitocina, con la dopamina y con la vasopresina? Bueno, sí tiene que ver en un sentido desafortunadamente negativo, fíjate. Vamos ubicando primero que la paranoia, como lo, lo presentaron también en la cápsula, es un trastorno de la personalidad. Vamos a decir, Alicia, que la personalidad es el, pues, el comportamiento, las emociones y las cualidades cognitivas que cada uno de nosotros tenemos. Y así podemos tener ejemplos que nos van tipificando. Podemos decir, ¿ya viste a la vecina? La vecina, la que es muy graciosa. ¿Cuál? Sí, la graciosa. Ah, sí, ya. Nomás con la descripción de, la que es graciosa, la que se está riendo siempre. Oye, el vecino del lado, o el compañero que tenía, que era con Treritas, que siempre, siempre estaba enojado. Bueno, esas modalidades, esos patrones que. De conducta, sí. De comportamiento, van haciendo nuestra personalidad, van definiendo nuestra personalidad. Cuando estos patrones de conducta, de modalidad, en términos de las emociones, en términos de los pensamientos y en términos del comportamiento y de nuestras actitudes cognitivas, se hacen, por un lado, constantes, pero por otro lado, nos hacen sufrir y van haciendo que, que la persona, eh, esté gradualmente más inflexible, eh, me empieza a producir sufrimiento en la persona. Sí, también. Sufrimiento, sufrimiento en la familia, sufrimiento en sus relaciones sociales y familiares y entonces se convierte en un problema. El 10% de las personas tienen algún trastorno de personalidad y entonces, bueno, una de ellas es la paranoia y entonces, pues, estaremos, estaremos analizándolo. Vamos a ir a nuestra primera pausa y no sin antes decirles y preguntarles para que regrese con nosotros y participen, ¿cómo andan de oxitocina, de dopamina y vasopresina este día? Comuníquense, estás en Platicando en Familia de Radio Mujer. Ya estamos de regreso en Platicando en Familia, estamos al aire y con el gusto de poder proporcionarte nuestros datos de contacto, números telefónicos, para que empieces a participar con nosotros y nos digas tú cómo andas de estos niveles, de los cuales ya platicamos el doctor y yo contigo y es interesante que empecemos a hablar ya con este lenguaje, como nos preocupamos de nuestros niveles, del azúcar, de nuestro corazón, de las glándulas como la tiroides, etcétera. Es muy interesante que empecemos a hablarnos en otros términos. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo está la oxitocina? ¿Te hace falta dopamina? ¿Qué tal estás de la vasopresina? Ya nos vamos a saludar así y vamos a empezar a familiarizarnos porque no es un juego las enfermedades mentales, no podemos estar utilizando como de manera peyorativa estos estos nombres, ¿no? No podemos estar acusando a alguien que tiene alguna algún trastorno o alguna reacción de que es, ¿no? Con ya enjuiciando. Entonces, bueno, comunícate con nosotros y nos cómo estás, cómo amaneces este lunes, ¿qué pasa? ¿Relacionas alguno de estos rasgos en casa o contigo mismo? Treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres, son las linas en cabina aquí en la ciudad de Guadalajara, Austin, Texas, noventa y cinco punto uno de FM, ¿cómo están? Bienvenidos, quinientos doce, doscientos quince, cuarenta y nueve, cero nueve, qué gusto poder tener su compañía, su hermandad, estar cerca a través de las líneas, a través de del chat también, triple W punto radio mujer punto com punto mx y en la sala de platicando en familia, podemos estar también dialogando y compartiendo sus opiniones, su punto de vista, mis compañeros, como cada tarde en esta ocasión, en el control operativo está Juan Ruiz, Don Aji Castro, quien está en las líneas telefónicas, Chuy Preciado en la asistencia de producción, Rosy Muñoz, quien encabeza el equipo, y Alicia Hernández, al micrófono junto con el doctor Mario Alberto Aguilar, mi compañero de cada lunes. Sí, Alicia, pues aquí estamos, pues aquí estamos. Estamos hablando de un tema sumamente interesante como es el trastorno de personalidad paranoica. A ver, Mario Alberto, tú comentabas algo, y a mí me surgió una inquietud, tú hacías referencia a aquella vecina que es alegre, o aquel compañerito de la escuela que ya tenía una personalidad un poco más uraña, o era más ansioso, era más enojón. ¿Acaso desde pequeño esta personalidad empieza a hacer énfasis en uno? Desde los cinco años. Hoy sabemos que las características de la personalidad se empiezan a estructurar ya a los cinco años, empezamos a ver al niño que es emotivo, al niño que es, o sea, en la gama de las maneras de ser, todos tenemos alguna particularidad. Algunos somos más reservados que otros, algunos somos más platicadores que otros, algunos somos más inquietos que otros, es decir, acordémonos que es el conjunto de aspectos de nuestro comportamiento, de nuestras emociones y de nuestras habilidades cognitivas. Este conjunto se va modulando, bueno, desde que nacemos y más o menos a los cinco, siete años, ya tenemos esas características, si son moldeables, es decir, alguien es callado, un niño de seis años es callado, pero bueno, tampoco tiene dificultad para hablar, para soltarse si le preguntan, o el que es muy efusivo, pero también cuando está en clases le piden que esté callado y está callado. Es decir, estamos hablando de maleabilidad, de flexibilidad, cuando las características, tanto del temperamento, es decir, del estado de ánimo, de las emociones, como de nuestro comportamiento, tienen un patrón, pero es maleable, es plástico, es, se adapta, creo que la mejor palabra es, es adaptada, se adapta, es adaptable a las circunstancias. Si estamos en una fiesta, pues, vamos, estamos hablando de que el principio del desarrollo de estas características de la personalidad, bueno, un niño está en la fiesta y entonces está en la fiesta y está alegre, está contento, y ese niño luego, ese mismo niño, en la clase está tranquilo, está atento, y luego en su casa, si es de una cosa seria, está en una situación seria, si es una convivio familiar, está muy contento, estamos hablando de maleabilidad, pero cuando la, cuando no hay maleabilidad, cuando no hay plasticidad, cuando hay rigidez, que sería el, 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 la personalidad rígida, en donde siempre, 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 el que es uraño, es uraño, el que siempre es efusivo, siempre es efusivo, y particularmente para empezar a hablar del, de este trastorno, del trastorno paranoide, el que siempre es desconfiado, es un niño esquivo, que esquivo y desconfiadón, y luego, y siempre es desconfiado, ya no hay esa maleabilidad, entonces, es cuando este patrón de comportamiento, empieza a ser gradualmente el mismo, y gradualmente empieza a producir sufrimiento, ahí es cuando esto se transforma en un trastorno de la personalidad, y tener un trastorno de la personalidad, pues nos hace menos habilidoso para la vida, en la vida en familia, pues también imaginémonos cuando el, esta mamá, esta papá, están los hermanitos, y este niño que es un tanto cuanto receloso, un tanto cuanto desconfiado, un tanto cuanto peleonerón, irritable, porque siempre cree, claro, pues sí, a mí siempre me van a echar la culpa de todo, siempre está defendiéndose, y que siempre está así, y entonces en familia ocasiona este conflicto, es que no se puede hablar contigo, Carlitos, no se puede hablar contigo, Vicky, porque, pues siempre te estás, siempre estás, este, enojada. Críticos, intolerantes también. Y recelosos. O sea, uno de los factores característicos de la, de la situa, de la personalidad paranoide, es el recelo y el rencor. Uno de los elementos característicos es el rencor. ya se conforme, se va pasando a la adolescencia y luego a la adultez, pues esto se convierte en suspicacia. La persona con este trastorno de personalidad, pues es suspicaz. Imaginémonos, pues, entonces, en una familia, en donde uno de los miembros de la, de esta familia, está siempre suspicaz, siempre sospechando algo, no mamá, lo que pasa es que se te olvidó mi regalo, no, no, papá, lo que pasa es que conmigo siempre la traes, ya adolescentón, ya que, que sea capaz de, de responder, ya no digamos, en la escuela, siempre está sospechando o pensando que los compañeros se juntaron a estudiar y a él, no nomás no lo invitaron, a él dijeron, no lo vamos a invitar. Un complot, sí. Ándale, es un complot, o sea, la, la vivencia de, de complot es uno de los elementos que hacen sufrir a la persona y entonces, pues bueno, nos podemos imaginar cómo, cómo se empiezan a hacer las relaciones también de pareja, sé celoso, hay una celotipia, hay desconfianza, la persona que tiene este problema de la paranoia duda de que, pues duda de ser querido, le puede la pareja decir, bueno, a ver, te demuestro que sí, te quiero, te, y finalmente siempre hay allá en el fondo, así como que se me hace que no, se me hace que, se me hace que me lo dice por lo que sea, pero se me hace que no soy yo el elegido o no es cierto lo que me está diciendo. Esto deja el siguiente elemento que es el resentimiento, porque como no se termina de convencer la persona de que el elemento es, de que lo aman o que lo quieren, entonces queda el resentimiento, luego queda el enojo y luego queda la irritabilidad y quien es paranoide también es más fácilmente enojón, más fácilmente desconfiado, más fácilmente duda de la buena intención de las personas y entonces, bueno, nos podemos imaginar que entonces la convivencia en familia, la convivencia en el trabajo también, pues se hace una convivencia difícil, decía que la incidencia de los trastornos de personalidad son más o menos en la media estadística mundial es el 10% de la población, como el 1% entre el 1 y el 2% es de todos los trastornos, ya estaremos hablando de en los siguientes programas de algunos otros trastornos, pero de este, entre el 1 y el 2% de las personas puede tener del 10% trastorno de personalidad paranoide. Este, este trastorno de la personalidad paranoide puede aunar a otro, es decir, estos delirios puede llevar a una, a una personalidad delirante donde ya la desconfianza, la duda. Mira, la pregunta es excelente, fíjate, no hay delirios, cuando empieza a haber delirios Alicia, entonces ya es cuando no estamos hablando de un trastorno paranoide, sino de un síntoma paranoide, de una de dos modalidades, de un trastorno delirante paranoide o de una esquizofrenia. Vamos a una pausa, esto se vuelve cada vez más interesante, estás en Platicando en Familia de Radio Mujeres, el 1040. Regresamos a Platicando en Familia, estamos hablando esta tarde, lunes, lunes 12 de mayo, acerca del trastorno de personalidad paranoica, interesantísimo tema, hay que tener mucho cuidado de lo que estamos hablando, de la descripción de estas características, de la edad en la que se empieza a presentar la manifestación que ya nos comentaba el doctor Mario Alberto Aguilar, que entre los cinco y los siete años empieza a ser ya evidente, Mario Alberto. Sí, la modalidad de tipo de personalidad y también evidente cuando esta personalidad está empezando a ser poco flexible, rígida y poco maleable. Alberto, es bien difícil, bien complicado que podamos asumirnos con un trastorno de personalidad, es difícil aceptarnos, ya sea con bipolaridad, ya sea como en este caso con la personalidad paranoica o con trastorno de esquizofrenia. ¿Qué hacemos Mario Alberto? Porque necesitamos invariablemente tratamiento. Sí, la pregunta Alicia es excelente porque finalmente, ¿cómo le vamos a hacer para poder ayudar a estas personas? Sí. Porque estas personas sufren mucho, vamos, ni siquiera lo tipifican como yo estoy sufriendo y vaya que sufrimiento, Dios mío, que tengo que ser algo. Lamentablemente sufren, hacen sufrir a los a las personas queridas, a quienes les rodean y bueno, no se dan cuenta del sufrimiento que tienen. Te comentaba en el corte que esto se llama refractariedad a la argumentación. Esto quiere decir que tú le puedes argumentar a la persona que tiene ese trastorno de personalidad paranoide, le muestra los hechos, le muestra las evidencias y no lo cree porque en el fondo hay este sentido de sospecha y de vivencia, de complot, que pues hace que la persona no pueda creer en ello, no pueda creer en lo bondadoso o en lo bien intencionado de lo que la persona le está diciendo o sobre todo lo que esté haciendo, ¿no? Entonces esta refractariedad y bueno, refractariedad quiere decir, viene de los refractarios, de estos modelos, de estos moldes de cocina refractarios, no se les pega nada, bueno, precisamente la refractariedad es ahí, la persona paranoide no entiende que no hay, no hay nadie que, más bien, déjame por él las otras palabras, está convencido de que el mundo está lleno de enemigos contra él. Entonces imagínate la vivencia de soledad también, ¿no? O sea todos, todos la traen contra él, unos más, otros menos y los más distantes, quién sabe, también puede ser que por alguna razón. Adentro se vive un sentimiento de persecución intensa, se vive exactamente así, un sentido de insatisfacción, que también es lo que hace que en el término del temperamento se haga la gente pelonera, está peleando. Hay una, en quienes son muy listos y quienes tienen estas habilidades sociales, se convierten en tenaces luchadores de de los derechos tanto individuales como de los demás. Pero bueno, cuando lamentablemente la refractariedad se posesiona, pues entonces se manifiesta y entonces pues es difícil dialogar con ellos, es difícil convivir con ellos y luego ya en el espacio ese de la, de la convivencia familiar, de la ternura, de la bondad, del amor, de la crianza de los hijos, pues nos podemos imaginar la crianza de los hijos de alguien así con esas características paranoides, pues es una crianza enérgica, rígida, sin argumentos, sin posibilidad de escucha, no se escucha a los hijos y bueno, nos imaginamos que entonces en la época de la adolescencia las confrontaciones de los hijos con adolescentes, con los padres, el padre o la madre, paranoide, pues son realmente un infierno. Se presenta más frecuentemente en hombres que en mujeres, es la prevalencia estadística, entonces son generalmente más los papás. ¿Hay alguna causa para ello? Sí, fíjate que, bueno, es un terreno que en este momento en las neurociencias, Alicia, está muy examinado con lupa desde la investigación. ¿Qué hace, qué hace que una persona vaya teniendo confianza versus desconfianza? O vamos a ponerlo a la inversa. ¿Qué hace que una persona tenga desconfianza versus confianza? Y entonces aquí aparecen los dos, los dos factores, el factor de la genética y el factor del medio ambiente. Si desafortunadamente se nace con la posibilidad genética de que en las áreas del hipocampo haya la posibilidad de que se disminuya la producción de algunos neurotransmisores, entre ellos la dopamina, que es uno de los factores más importantes para este, para ese trastorno. Por otro lado, si toca un ambiente en donde haya violencia en la familia, un papá rígido, obsesivo, generalmente, fíjate, ahorita lo asocio inmediatamente porque me acuerdo de, bueno, dos o tres casos clínicos, generalmente los familiares o, bueno, los papás de las personas que tienen trastorno de personalidad paranoide son muy obsesivos, es decir, tienen otro trastorno, que es el trastorno de la personalidad obsesiva. Entonces son padres, los padres obsesivos son muy, muy rígidos, son padres completamente cuadrados, si lo queremos poner así, nada permisibles, perdón, inflexibles, inflexibles y también irascibles, porque son irascibles. Entonces, esto en el espacio de la convivencia, pues hace que el niño, tú eres mamá, Alicia, tú viste a tus hijos y los amaste, nada más porque sí, porque nacieron de ti, y luego el papá viene y se siente, pues que también los va a amar porque son, vamos a ponerlo así muy románticamente, pero muy ciertamente, carne de su carne, sangre de su sangre, ¿no? Y luego viene la acción de paternaje y de maternaje, que significa, pues hacer que tu hijo, que tu hija te sienta de su lado, es decir, te amo, te cuido, te protejo, te educo, te dirijo para que no te equivoques, porque no quiero que sufras, soy tu guía, aclaro tus dudas, y también tengo que normar algunas acciones en la casa, no sepan, para el niño de un año, no se vale tocar los objetos peligrosos, que se pueden romper, no hay que chupar los cuchillos, es decir, acciones muy elementales de cuidado, pero que son amorosas. Bueno, cuando esto que significa el todo un conjunto de aspectos que van formando el desarrollo del ser humano, se aderezan de acciones inflexibles, de acciones irracionales, porque lo digo yo, bueno, se veía también la frase aquella de porque lo digo yo, y así va a ser, y se acabó, así va a ser, con una modalidad de imposición violenta, entonces se va estructurando en el niño también, bueno, pues también la desconfianza, de hecho hay un autor Balin, Michael Balin, que habla de esto que se llama la confianza básica, y la confianza básica significa el que yo sé, que mi mamá, que mi papá, porque si me quieren, y que si me están regañando en un regaño racional, adecuado a la falta, no más allá de aspavientos y todo, sé que es para mi beneficio, no tengo que cuidarme las espaldas en ese contexto, entonces yo confío, pero cuando esto no se puede, no se puede lograr por un padre o una madre así, irascible, violento, obsesivo, muy obsesivo, entonces, pues es cuando se empieza a estructurar la personalidad, el trastorno de personalidad paranoide. Incluso, bueno, también comentabas, no, de esta escasa emotividad y la naturaleza de las relaciones que se van estableciendo con los demás, pues lo hace difícil, difícil poder convivir, adaptarse a núcleos. Sí, y fíjate, imaginémonos Alicia, la vida de, pues estas personas con personalidad paranoide, es una vida, pues cuidándose de todos, que doloroso también, pero que falta de conciencia para eso, porque, pues sí, es la dificultad de poder confiar, no se confía en el otro, y si el otro no me dice que que sí, pues entonces, porque están en contra mía, entonces es realmente difícil, hacer pareja es difícil, hacer familia. ¿Qué hace la pareja? ¿Qué hace la pareja cuando toma la conciencia de que esto ya no es normal? Bueno, hoy en día diríamos, si habría que ir a terapia de pareja, y luego sucede lo que normalmente vemos los terapeutas de pareja, que los pacientes paranoides no van a terapia. Nada más va la mujer o el hombre, así es, no más va uno, me ha tocado a mi caso de mujeres también, paranoides, entonces va nada más el miembro de la pareja y desafortunadamente, pues no participan y entonces, pues habría que tomarlas, así es, la decisión de la ruptura. Vamos a una pausa, te quedas en Platicando en Familia de Radio Mujer, nos acompañas, vamos a a este corte, pero regresamos con este tema tan interesante. Platicando en Familia regresa al último bloque, contigo platicamos del trastorno de personalidad, ay Mario Alberto, se me fue paranoica, qué interesantes rasgos, qué interesantes comentarios, la participación de nuestro querido auditorio, por evidentes razones, sobre razones, no vamos a decir nombres, pero sí nos comparten de experiencia que tienen con el suegro o con, en este caso, que nos comparten la hija, ¿no? Que aparentemente tuvo un brote psicótico y la mamá necesita saber si hay algún médico que pueda tratarla porque no tiene los recursos económicos, ¿no? Ajá, sí, Silvia, le podemos decir que pues afortunadamente el sistema de salud del estado, Salmes, salud mental del estado de Jalisco, tiene buenos servicios de psiquiatría, digo, de hecho, conozco algunos de los colegas que están allá, son muy buenos, el servicio de psiquiatría del hospital civil de Guadalajara también tiene, bueno, un buen servicio, una buena atención y una buena cobertura. ellos le pueden atender y dice que tuvo un brote psicótico, entonces le van a hacer el diagnóstico y bueno, si también tuviera la posibilidad de incorporarse al sistema de seguro popular, me he enterado de que en el seguro popular la atención que puede ser dada en el, en, a través del seguro popular en el Issste o en salubridad o en los hospitales civiles, también le dan la medicina. Claro, habría que hacer los trámites para que se incorpore al servicio de seguro popular, pero me he enterado de que incluso el tratamiento, un brote psicótico con cualquiera de las modalidades, pero un brote psicótico es un momento difícil, se corrige con medicamentos, a veces si no se puede resolver en las primeras 12 horas con medicamentos se necesita la hospitalización entre 1 y 3 días más o menos, dependiendo de la modalidad del brote psicótico, pero si se necesita medicamentos, si se necesita generalmente si con, si, si la conducta psicótica pone en peligro a la persona o pone en peligro a los demás, entonces se habría que hospitalizar. Antes de irnos al corte te preguntaba, ¿cómo le hago yo pareja? ¿Qué hago? ¿Cómo convivo con mi pareja? ¿No? Ya nos decías, bueno, tomar la decisión de ir a terapia. El primer paso es tomar la decisión de ir a terapia, a terapia de pareja, y el siguiente paso y automático, lamentablemente es que la persona con componente paranoide de la personalidad difícilmente acepta. Entonces, bueno, pues el miembro de la pareja que no tiene este trastorno y que desea buscar corregir, invite a su pareja que vaya a terapia y si va solo o sola, bueno, pues entonces llegar al siguiente, al tercer nivel que sería, pues, tomar la decisión de la separación. Yo, fíjate Alicia, yo no diría la ruptura. Desde la línea de la terapia de pareja pensamos que si hay una relación, la modalidad de relación, digo, una relación de pareja, una relación conyugal, una relación de convivencia entre dos personas que se aman, pero luego resulta que por las modalidades de personalidad, que en este caso sería la personalidad paranoide. Esa convivencia no se puede hacer grata, en armonía, de crecimiento también, porque la pareja crece, cada miembro de la pareja crece también por sí mismo en lo individual, pero al mismo tiempo va, la relación de pareja va dando pasos de crecimiento, es decir, la relación de pareja va madurando, va haciéndose más estable, va haciéndose más segura. Cuando, lamentablemente, un miembro de la pareja tiene un trastorno paranoide de personalidad, ese crecimiento no se logra. Entonces, no se logró y entonces al no lograrse hay mucha frustración, mucho dolor y entonces se decide por la separación, que sería, no se puede consumar esta relación. Es así como que, bueno, pues qué hago, ya le hice por acá, ya le hago por allá y no se puede, entonces, pues pues me separo. Y entonces, sí, llegamos a la conclusión que también en terapia de pareja nos tenemos que animar los terapeutas a decir, efectivamente, sí, tenemos que ayudarle, usted decídalo por su familia, por su seguridad, por su tranquilidad, sobre todo por su armonía, su búsqueda de felicidad. Bueno, tratar de hablar en buenos términos, decir que usted no puede con este, con esta modalidad de ser. De hecho, el término más práctico es la incompatibilidad de caracteres. Finalmente, su pareja es así, usted es así, y entonces, pues no pueden continuar juntos y entonces, ¿por qué no se propone la separación? Y en la medida en que la separación puede ser lo menos violenta, lo menos difícil, entonces, también para los hijos es mucho mejor. ¿Es tratable? Sí es tratable, y si las personas fueran a tratamiento y tomaran medicamentos, pues es con medicamentos, Alicia, en principios con medicamentos, se mejorarían. Sí, definitivamente cuando ya la persona, lo tenemos muy claro cuando la persona, cuando la persona tiene esquizofrenia, cuando alguna persona tiene esquizofrenia, el tratamiento farmacológico se da y les ayuda muchísimo, claro que sí. Aquí la misma refractariedad hace que la persona sienta que no está mal, sienta que el otro no es el que está mal y que la trae contra él y eso hace que no vaya a tratamiento y bueno, se perpetúa el sufrimiento. Rocío, saludos Rocío Peña, nos felicita por el tema, doctor. ¿Podrían repetir de nuevo los datos a dónde acudir las instituciones de ayuda que mencionó el doctor Mario Alberto? Sí, cómo no, gracias Rocío por la felicitación. Además, Rocío y Aide, vinieron el viernes a compartir con una colaboradora el Día de las Madres. Vinieron con nosotros, querida radioescuchas. Señal de que están muy, 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 con la camiseta puesta. Muchas gracias. El programa de Platicando en Familia. Sí, cómo no, Rocío, le estaba comentando que Salme, Salud Mental del Estado, tiene una infraestructura muy adecuada en términos de salud mental. Se encuentra en, a un lado del hospital de Soquipan, se me escapa el domicilio, pero, pero es fácil preguntar por Salme, a un lado del hospital de Soquipan, el hospital general de Occidente se llama el que antes era de Soquipan y al lado está salud mental del estado. Y también el servicio de psiquiatría del hospital civil de Guadalajara. Bueno, yo crecí del hospital civil de Guadalajara, del servicio de psiquiatría, ahí me formé cuatro años caminando por esas salas ahí y aprendiendo y atendiendo a las personas. Hoy sé que también hay, están ahí los colegas, están funcionando adecuadamente y les decía también que el, si se, si buscan la, el incorporarse al seguro popular, el seguro popular luego les pide atención a cualquiera de las instituciones y además les da los medicamentos que necesitan como parte de esta protección social que ha diseñado el gobierno que se llama el seguro popular. Sí, que es tan importante estar enterados e informados. Sí, claro, de saber a dónde acudir también. Claro, y cuáles son los recursos que tenemos al alcance y si no tenemos en este momento las posibilidades económicas. Claro. Saber que hay alternativas pero no dejar por ningún motivo de tratarnos, de que se nos haga un diagnóstico clínico. Claro. Porque de otra manera estamos atinándole y podemos dañarnos y perjudicarnos y a nuestro entorno también. Sí, no, y en estos casos de hecho, en ningún caso es bueno la automedicación. En estos menos, entonces sí, acudir con el experto, a las instituciones que tienen este grupo de profesionales y bueno, tratamiento. Aquí ojalá, si las personas con trastorno paranoide pudieran aceptar el tratamiento, de veras que les cambiaría la vida, Alicia. Bueno, esa es la esperanza que tenemos los médicos psiquiatras, es que poco a poco los medicamentos vayan siendo tan fácil de acceso para las personas que pronto se puedan convencer de que un buen tratamiento les va a cambiar la vida. Y la pareja o compañero, compañera de vida, llevar un acompañamiento, un proceso terapéutico paralelo. Sí, también, definitivamente, Alicia, el espacio terapéutico para ambos y si no es para quien, para la pareja, definitivamente le ayuda a entender también este problema y este proceso de, pues, de la pareja, ¿no? Bueno, Alberto, no sabes cómo disfruto estos temas, no sabes cómo, cómo entiendo, cómo aprendo paralelamente junto con nuestro querido Radio Escuchas. Pues, con mucho gusto, Alicia, qué bueno, gracias por tus palabras. Te reconozco cada lunes y todos los demás días también, por la enseñanza que nos dejas y a nombre del público y de nuestros queridos compañeros y Radio Escuchas, te doy las gracias este lunes y me encantaría que nos proporcionaras tus datos. Sí, claro, Alicia, cómo no, mis teléfonos 3615-7997 y 3615-7998. Sí, invitar a la gente a que no dejemos pasar el tiempo con estas sensaciones, estas características. Pedir ayuda, acudir ayuda. Pedir ayuda. Hay que pedir ayuda. Queridos, queridas, muchas gracias por haber estado con nosotros este lunes 12 de mayo, mañana en nuestro martes de Derecho Familiar vamos a hablar acerca del juicio sucesorio. Espero que tengas un extraordinario inicio de semana y que no te despegues de la programación de Radio Mujer. 1040 de AM y 95.1 de FM en Austin, Texas. Un abrazo y muchas gracias a nombre del equipo.